Integrantes del Frente Popular Revolucionario y diversas organizaciones sociales en Oaxaca realizaron un mitin en la Alameda de León para denunciar que a más de un año y nueve meses del asesinato del dirigente del FPR en Niahuatlán, Tomás Martín Espinacho, las tres personas detenidas acusadas de ser autores materiales de la muerte de Tomás, ninguno ha sido sentenciado y en el caso de los autores intelectuales no hay avances. En este sentido, el dirigente del FPR, Macario Talopadilla, le pidió a la Fiscalía General del Estado haga su trabajo conforme a derecho y esclarezca este asesinato. Seguimos exigiendo y hemos estado emplazando a la Fiscalía General del Estado para que nos dé la información real de quiénes son los implicados como autores intelectuales del asesinato de Tomás, cosa que hasta estos momentos no se ha hecho. Con el fiscal hemos tenido reuniones sin embargo, él dice que por cuestiones de secrecía, para no impedir el avance de las investigaciones, se reserva ciertos datos a los cuales nosotros hemos tenido que acceder para que no se entorpezcan esas investigaciones. Pero sí vemos que la justicia para nuestros compañeros va a paso muy lento, a paso de tortuga. Estamos claros de que las distintas instancias han venido buscando motivos para ir alargando el proceso y no condenar ni siquiera a uno de los autores materiales. Ahora, ¿qué podemos esperar en torno a los autores intelectuales? Asimismo, el dirigente del FPR, Macario Talopadilla, lamentó que en el marco de este proceso electoral, ningún candidato y candidata al gobierno de Oaxaca haya fijado una postura sobre la libertad de los presos políticos, de justicia para los dirigentes asesinados, de cancelar concesiones mineras y megaproyectos que dañan el medio ambiente y a los pueblos, expresó que la violencia es un tema preocupante en la entidad. Un claro ejemplo es el caso reciente en donde sujetos armados asesinaron a balazos al militante de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, Humberto Baldovino Fuentes, en Pinotepa Nacional, municipio de la región de la costa. Llegue quien llegue al gobierno del estado, va a tener que dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos. Si no lo hacen así, las movilizaciones van a continuar. La red estatal de víctimas de Oaxaca ha sido muy clara. El primer tema que nosotros planteamos es que ellos se pronuncien cómo van a resolver los problemas de justicia. Hay decenas de feminicidios, por no decir ya cientos, hay decenas de luchadores sociales que han sido atacados y defensores de derechos humanos, defensores del territorio. Vemos que ellos solamente están empeñados en hacer llegar inversiones extranjeras, sobre todo, a los grandes megaproyectos que maneja Andrés Manuel. Para las noticias, Diana García.